Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. La última vez que me vieron en este spot fue el día que les estaba contando de mi ataque de pánico, un video que acabo de subir recientemente, pero ya he pasado de eso una semana aproximadamente y aunque sí he tenido retos y los irán viendo con los videos que he ido haciendo en la semana, todo está bien. Ah, y además me quedé con uno de los que no se parece a mí, para ir a la iglesia sobre todo, este jumpsuit weird, pero es un jumpsuit como más arreglado, no sé, sale bastante de mi comfort zone, pero creo que por eso me quedé con él, porque es una manera como de salirte de tu rutina y ponerte cosas diferentes, que by the way arreglados con los zapatos correctos y todo se ve bien. No es mi favorito, pero está chévere para de vez en cuando salir de tu zona de confort, eso está bien. Además que es una tela súper, súper, súper duradera, de esas que son bien fuertes, no es una tela porquería, sé que va a durar muchos años en el closet, fue una de las razones también por las que lo cogí, porque no pasa de temporada, es como es, es timeless, y lo puedes dejar ahí años, y al ser la tela buena, pues calidad-precio, pues valía la pena quedármelo, por eso también me lo quedé, y que es algo que no tenía, así que le suma y nos resta a mi closet. Hoy voy para la iglesia, estoy contenta porque el sábado pasado por ese episodio que tuve, pues no me sentí bien para ir a la iglesia, pero quiero ir a la iglesia, es muy importante para nosotros ir a la iglesia, así que estoy bien contenta de que, con la ayuda de Dios, pues hoy vamos a poder ir a la iglesia. Hoy me hice un maquillaje con tonos marrones, que yo entiendo que los looks cálidos son los que mejor le quedan a mi tipo de piel, o a las tipos de pieles cálidas, pero personalmente, hablando de mí, siempre me voy un poco, que no es muy común para la gente que es como yo, con mi color de piel, que es el color de este tipo, oricua, que eres blanca, pero no eres blanca, eres como amarillita, no sé, pues estos son como los colores que se ven mejor en maquillaje, sin embargo, yo gravito mucho más para los rosas, los morados, cosas de gustos, que no es lo favorito de todo el mundo, así que hoy me fui con colores tierra, pero como verán, nunca me sale nada sencillo, pero nada, es que este es mi tiempo de relax, hoy me empecé a maquillar temprano, porque realmente quería hacerlo con calma, quería disfrutarlo, así que hoy fue de verdad que, un look que salió así, porque quería obligarme a utilizar tonos marrones, y lo hice con calma, pero a pesar de que no son mis colores favoritos, pues sí me agrada, y siento que definitivamente le van bien a mi color de piel, aunque como no son mis favoritos, pues no los uso todo el tiempo, pero definitivamente, esto es un color, un tipo de maquillaje, sobre todo en los ojos, que le va bien a cualquier tipo de piel, colores neutrales, lo tienden a usar mucho las novias, aunque no necesariamente en marrón, puedes irte un poquito a los nudes, a los nudes rosados, como rosa viejo, y ese tipo de cosas, pues nada, yo estoy lista, y eso está en el baño, luego a Mario, así que, así, en caminito, en caminito para ver si podemos ir a la misa, y calmarme también, porque eso a mí me da muchísima paz, y de verdad que ayer estaba en crisis con el tema de las células, que tiene que hacer Yesha, yo creo que empezamos hoy a hacer las células, y bueno, nos tomará varios días, pero bueno, hay que hacerlo, y ya, ya me quité el estrés que tenía encima, de que negación, no, ya hay que hacerlo, y punto. Pues nada, un abrazo, los quiero mucho, y si puedo grabarles algo más, les grabo algo más, se me cuida mucho, ¿ok? Y cuidado, pónganse en el cubrebocas, cuídense mucho. Gracias, Padre, por amarlas, por invitarlas a la vida, y por invitarlas a la fe. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que has puesto en sus vidas a lo largo de todo este tiempo. Te pedimos, Señor, que tal como lo has hecho hasta hoy, las sigas bendiciendo, con salud, con prosperidad, con muchas cosas buenas, con las cosas materiales que hacen falta, pero especialmente con tu gracia y con tu bendición. Acompáñalas siempre, que ellas puedan sentir siempre que tú eres el Padre amoroso y cercano que estás con ellas. Por eso, Padre, imploramos que derrames sobre esta asignatura de tu bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas felicidades. Un abrazo sexual. Mi hijo con su catequista en el Santísimo, porque pronto, por la ayuda de Dios, él hace su primera comunión. Amén. Amén, amén, amén. Mi pequeño niño. Gracias a Dios pudimos ir a misa. Le tiro unas fotos a mi hijo en el Sagrario. Así que estoy contenta, porque como muy pronto, si Dios lo permita, hacer su primera comunión, me llena de una emoción tan grande. Y nada. Ahora, viste que chavero las cosas que habló el Padre. O sea, de verdad que habló unas cosas que tienen que ver con la familia, con, pues, la vida matrimonial, sobre el hogar, un montón de cosas que de verdad está bien, bien bonito, bien importante. y, ay, no sé, estaba bien contenta de que hoy pudiéramos ir a la iglesia. Y, pues, ahora vamos a comer, porque hace ratito que no hacíamos nuestra rutina de sábado. Nuestra rutina de sábado, que, que, pues, como estuvimos de viaje y luego el sábado pasado me sentí mal, Mario también se sentía mal de salud, que gracias a Dios ya está mejor. Y ya hoy pudimos agarrar nuestra rutinita. Así que vamos a llevar a Yeshu a comer a su sitio favorito, como siempre. Y, y nada, y volvemos, pero, ay, empezar con la célula. No sé, no sé si las vamos a empezar hoy o mañana, Dios sabrá. Depende porque, ay, santo Dios, es bastante el trabajo. Y como le dije, son tres, no es una, así que el trabajo es más complejo aún. Pero vamos a ver. Yeshu, le vas a meter el caña a la célula. Sí. Quítate el cubreboca aquí en el carro, papá. Eso mismo. Él va a boxear las células. Mírala. Bueno. Pues nada. Un abrazo. Aquí grabé también a Titiana, que hoy le echaron la bendición en la iglesia. A mi preciosa. Y ella, por favor. Te puedes quitar el cubreboca, ¿sabes? Está boxeando con las células. Sí, eso le toca a tus papás. Pero bueno, nada, hasta luego. Obviamente. Obviamente Firehouse. Hace rato que lo está pidiendo, le encanta. He pedido este pequeño sándwich. Y la verdad, es que el sabor de estos sándwiches, yo no sé, hay gente que no le gustan, pero yo te digo que esto es calidad. Y las papitas de aquí, que ya quedan, me quedan muy poquitas. También son riquísimas, te las dan acabaditas de hacer. Y bueno, hoy estamos comiendo en el carro, porque han habido tantos casos últimamente, que decidimos hacer esto. Buen provechito, si alguien está comiendo. Bueno amigos, por fin, ya se merecían un vlog cortito, y no tan largo como los que siempre hago. Me voy a despedir aquí, ya llegamos a la casa. Si alguien no se los dijo hoy, yo se los digo, los quiero mucho. Yo les envío un abrazo gigante, del tamaño del cielo, y si Dios los permite, ustedes y yo nos vemos en el próximo video. Bye amigos.